Dar para recibir por el amado Mahachohan. Este querido planeta, con todas sus evoluciones que luchan, necesita la cualidad divina del confort, tanto o más que cualquier otra bendición en este momento. Hay tanto dolor, tristeza y zozobra, que el planeta Tierra oscila pesadamente sobre su eje torcido y proyecta un quejido en la atmósfera circundante. Esto, por supuesto, es una discordia proyectada dentro de la melodía de las esferas creada por los demás planetas de este sistema en particular. Para eliminar las causas de esta discordia, debemos empeñarnos en trabajar tan diligentemente como sea posible, dentro y fuera del cuerpo, despiertos y dormidos. Confort Una palabra celestial, una palabra agradable, una palabra balsámica, una palabra que trae paz y reposo a los sentimientos, aun al tiempo que se le pronuncia. Todo el mundo quiere confort, pero díganme, ¿quién está dispuesto a darlo? ¿Saben ustedes que es una ley divina en este universo, que a fin de tener algo, es menester darlo primero? Esto suena como una paradoja, ¿no es cierto? Bueno, no lo es, si lo consideran por un momento. Fíjense que aún su propia fotografía debe ser tomada de ustedes antes de poder dársela a ustedes. Ustedes tienen que dar, exponer su cara a la cámara antes de que ésta pueda registrar la imagen y así devolvérsela a ustedes. Dicho de otra manera, sea cual fuere el bien que anhelen, decreten que a toda la humanidad también se le dé dicha bendición, y ustedes acelerarán su propia liberación de la zozobra. El confort es un sentimiento. Cualquier individuo puede ser un confort para la vida, siempre y cuando él o ella quiera, aun si no tienen un centavo en el bolsillo. Después de todo, el dinero, si bien es muy necesario en nuestro actual esquema económico, no es más que un símbolo de abundancia y un medio de intercambio. Estar agradecido por los regalos que diariamente Dios le ha dado a su pueblo, constituye un confort para todo lo que vive. Por ejemplo, el sol y su luz son un confort. Si no lo creen, sencillamente que deje de brillar por tres días y veamos cómo se sentirán cuando vuelva a brillar. El aire es un confort cuando ustedes desean respirar. El agua es un confort cuando están sedientos y la solidez de la tierra es un confort bajo sus pies, especialmente cuando acaban de bajarse de un viaje en barco por un mar picado. ¿No les gustaría ser una presencia confortadora para la vida que contactan diariamente? Una persona confortadora es una persona práctica, no un visionario o un idealista impráctico que vive en las nubes. Una presencia confortadora es aquel que vive tanto como sea posible con sus pies sobre la tierra y su cabeza en el cielo. Esto es, su atención sobre aquello que trae confort diario a su prójimo. Solo puedo afirmar la afirmación tan repetida de mi amado hijo Saint-Germain. La necesidad del estudiante, sin importar qué edad pueda tener, es aquietarse a menudo en el transcurso del día para permitir que las energías, directrices, radiación y poder de la presencia fluyan dentro de y alimente a los cuerpos inferiores y a la conciencia externa. En Oriente, la práctica de la meditación concentrada sobre la Fuente Suprema precede a toda actividad. En Occidente, donde los requerimientos de cada hora parecen exigir la atención y las energías del chela, este periodo de comunión espiritual a menudo se descuida, confirmándose con un sentimiento de vanagloria de la propia rectitud en cuanto a que el servicio es tan grande que literalmente no hay tiempo para aquietarse y saber que yo soy Dios. Amados míos, hay cierta confusión en la mente externa de mucha gente en este momento. En su mayoría, los individuos no cambian de religión más de una o dos veces en una encarnación. Cuando un individuo ha subido por los escalones espirituales a través de diversos tipos de entrenamiento religioso, ha absorbido mental, emocional, etérica y cerebralmente cierta parte de los conceptos presentados en esa religión. Luego, dicho individuo trata de encajar todo eso a la nueva religión que está tratando de comprender y a veces esto da pie a una gran confusión. La actitud de la hueste ascendida es la purificación y no puedo hacer el suficiente énfasis sobre esto. La purificación de sus cuerpos internos hasta que puedan ustedes vernos cara a cara, hasta que la sanación fluya desde ustedes en el momento en que entran a un sitio o pasan por allí, hasta que su cuerpo sea radiante con luz y la llama flamígera dentro de sus corazones se manifieste visiblemente a la vista física de todos, hasta que ustedes sean completamente libres en Dios, financieramente y en todo otro respecto. Si ustedes no son libres en Dios, en todo canal de su experiencia y departamento de empeño constructivo, la razón se remonta a una cosa y solo una, hay impureza de alguna índole en uno de sus cuatro cuerpos inferiores, físico, etérico, mental y emocional. Esto entraña el encarcelamiento de vida elemental en uno o más de sus vehículos, cuerpos, que no ha sido sublimada, refinada por el fuego y liberada de ese aprisionamiento. La autojustificación o ignorar esta impureza no la eliminará. Sin embargo, las aplicaciones, llamados conscientes, pidiendo que se le pase la llama violeta y otras actividades purificadoras del fuego sagrado, hechas de manera sincera, persistente y conscientemente, tanto individual como colectivamente, lo purificarán. Actualmente, en vista de que estamos en momentos de un cambio planetario y universal, estamos acelerando los empeños de todos dentro de quienes hay un deseo por restablecer una comunión consciente con el ámbito divino desde donde en verdad fluyen todas las bendiciones. Permítanme aconsejar a los chelas fervorosos, interesados y sinceros que mantengan la vigilancia sobre sus propios motivos, ya que allí yace su pasaporte para tal liberación o, por el contrario, su continua esclavitud a los deseos de los vehículos físico, etérico, mental y emocional que rodean a sus todavía contaminadas almas. El hombre no necesita de guía externo alguno, excepto por discernimiento, honestidad de introspección y humildad, para mostrarle el motivo que estimula su empeño. Mi amada Pallas Atenea y el maestro Hilarion están particularmente interesados en ayudar a los aspirantes cuyos motivos sean impersonales y humildes, hacia una mayor realización de la verdad por cuenta propia. Ellos saben que en esa realización el chela deseará servir de manera impersonal a toda la evolución, tal cual lo hacen los miembros de la hermandad.